Ya investigan el video de un supuesto patrullaje del cártel Jalisco Nueva Generación en la Sierra Nayarita. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado dijo a Grupo Imagen que se trata de un video viejo y que fue grabado en Michoacán. La Fiscalía General de Nayarit señaló que están revisando el asunto. En esta grabación se observan a unos 200 hombres armados con uniformes tácticos de las Fuerzas Armadas y corporaciones policíacas. Buro corte Jalisco. Buro corte Jalisco. Estamos, estamos. Aquí nomás patrullando. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.